El bautizo de Lilibet se ha convertido en un evento del que se habla mucho, y el obispo de Liverpool le dijo a Express.co.uk que la reina se regocijará y esperará que la ceremonia se lleve a cabo. Lilibet Diana es la hija de cinco meses del príncipe Harry y Meghan Markle y se especula que ha rodeado su bautizo desde su nacimiento en junio. En los últimos meses han surgido dudas sobre si sucederá en los Estados Unidos, el Reino Unido o incluso en absoluto. Algunos informes sugieren que el duque y la duquesa de Sussex están interesados en que Lilibet sea bautizado en el Reino Unido, pero la pandemia de coronavirus ha dificultado los viajes internacionales. Pero el Reino Unido ahora se está abriendo a los viajes al extranjero, seguido de cerca por el resto del mundo. El hermano de Lilibet, Archie, nació en mayo de 2019 y fue bautizado en Windsor Chapel solo dos meses después. En una ceremonia íntima, el arzobispo de Canterbury bautizó al joven real frente a un pequeño grupo de amigos y familias. Siguió una larga lista de miembros de la familia real que han sido bautizados con Paul Valles, el obispo de Liverpool, señalando que la firma siempre ha sido un ejemplo en lo que respecta a la ceremonia. Los bautizos tienen un elemento adicional de importancia dada la posición de la reina como jefa de la Iglesia de Inglaterra. Debido a esto, el obispo Valles dijo a Express.co.uk que, a pesar de la incertidumbre, la reina estaría regocijada y esperando que se bautizara a Lilibet. Cuando se le preguntó si creía que sería importante que el monarca estuviera presente durante el bautizo de Lilibet, dijo, para mí, como cristiano, lo principal es el acto del bautizo en sí. Si las cosas van mal en un parto y parece que el bebé no va a vivir tanto tiempo, el capellán del hospital vendría, solo ha pedido, y bautizaría al bebé antes de que fallezca. En ese caso, por supuesto, no espere a que venga la familia, hágalo lo más rápido que pueda, creo que esto subraya lo principal de esto. Gracias por ver el video.